Mañana es en Libertad, con Luis del Pino. 7.33 minutos, 6.33 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7 y media, con la ayuda de don Eric Gutiérrez. La ciudadanía muestra solidaridad con los afectados por la danante la falta de respuesta efectiva de las instituciones públicas. Muchas entidades civiles han tomado la iniciativa para brindar apoyo. La Federación Española de Bancos de Alimentos, FESVAL, ha comenzado a enviar alimentos y productos básicos a las zonas afectadas y ha activado una cuenta en su web para recaudar fondos. Las asociaciones vecinales de Valencia han dispuesto cinco puntos de recogida de agua y alimentos en distintas direcciones de la ciudad. Además, el Valencia Club de Fútbol está en estos momentos colaborando con el Banco de Alimentos, habilitando el Estadio de Mestalla como un punto de recogida de donaciones. La Liga también ha anunciado su cooperación con Cruz Roja, habilitando el número de BITUM 02910 para recaudar fondos. Por último, cientos de voluntarios de todo el país se han desplazado a las zonas afectadas para brindar su ayuda. Bueno, la verdad es que nos está dejando algunas imágenes curiosas esta terrible catástrofe. Acabo de poner un mensaje en Twitter al respecto. Se está viendo lo mejor y lo peor del ser humano. Luego hablaremos de lo que ha sido la actuación de unas personas y otras en las zonas afectadas. Pero, de fuera de Valencia, lo que podemos decir es que en todas partes se ha producido un movimiento solidario con las víctimas. Se han empezado recogidas de alimentos, recogidas de ropa, recogidas de agua, recogidas de materiales para el desescombro. Por parte de numerosas organizaciones, que si Cáritas, que si Cruz Roja, el Banco de Alimentos está recogiendo alimentos en Valencia, ciudad, en el campo del Mestalla. Si quieren ustedes ir a llevar allí algún tipo de donación. Y todo ello para hacerlo llegar a continuación mediante voluntarios a esas zonas más afectadas y donde, en algunos sitios, como ya hemos comentado en el bloque de noticias anterior, es que no tienen ni agua. 366.000 personas carecen en estos momentos de suministro de agua. Por cierto, por cierto, he visto en un medio valenciano un titular que es la típica cosa que yo creo que es una confusión. Dice hoy las provincias que está haciendo una labor informativa magnífica. No es crítica al medio, pero hay una noticia que me ha llamado la atención porque dicen que viene a decir más o menos que Valencia capital pues está viendo desabastecimiento. De alimentos y agua en algunos supermercados y tal. Y entonces lo presentan como si fuera gente insolidaria que coge y ante lo que está pasando resulta que acaparan alimentos y agua. No sé, compañeros, se les ha ocurrido a ustedes preguntarse. Y no serán personas que precisamente lo que hacen es, viendo lo que ha pasado, ir al supermercado que tienen debajo de casa, llevarse todo el agua para a continuación dirigirse al estadio del Mestalla para donarla al banco de alimentos para que se la haga entregar a la gente. Es decir, no achaquemos a la maldad humana todo lo que veamos. A lo mejor precisamente hay gente comprando grandes cantidades de alimentos y de agua precisamente para dárselo a quien en estos momentos lo necesita. No creo que dentro de Valencia capital, que no ha sido afectada por las inundaciones, pues haya ninguna sensación de futuro desabastecimiento ni de inquietud por no poder encontrar agua y comida. Así que yo tiendo a atribuirlo más bien a la solidaridad que al miedo a ese tipo de comportamiento. Pero el caso, fuera de Valencia, muchísima gente, todas las organizaciones caritativas se han movilizado y muchísima gente está donando todo tipo de cosas para poder llevarlo allí. Muchísimos voluntarios están y muchísimos voluntarios a Valencia a tratar de colaborar voluntarios directamente particulares que se han agarrado una furgoneta y se han ido a intentar echar una mano, especialmente gente joven y luego organizaciones también. Y me gustaría llamarles la atención sobre una cosa. Entre los que más se han movilizado en redes para tratar de conseguir donaciones en distintos puntos de España, para llevarlas a Valencia, para colaborar en las tareas de rescate y de ese escombro, están por ejemplo algunas organizaciones como Revuelta o el Sindicato Solidaridad próximas a Vox. Hay muchas otras organizaciones haciéndolo. No estoy intentando hacer propaganda de las organizaciones cercanas a Vox, pero pongo el foco en ellas para contrastarlas con otra cosa. Mientras que esas organizaciones de la, entre comillas, extrema derecha como Revuelta o como el Sindicato Solidaridad próximos a Vox se dedican a recoger donaciones, llevarlas a Valencia, colaborar allí físicamente en el desescombro y el rescate, la extrema izquierda se dedica a convocar manifestaciones contra Mazón. Hoy, ayer por la tarde, veía en el salto diario que ya está convocada la primera manifestación por distintas organizaciones de la izquierda para el 8 de noviembre contra Mazón. O sea, darnos cuenta de hasta qué punto esto refleja la diferencia moral entre unas opciones políticas y otras, mientras que unos echan una mano, otros, pues lo único que les interesa, parece, es ver cómo sacar tajada del asunto. Mientras que unos van a ayudar, otros miran a ver cómo pueden aprovechar. En concreto, lo que decía ayer este periódico de la extrema izquierda es que una veintena de organizaciones sociales, cívicas y sindicatos convocan una manifestación el próximo 9 de noviembre a las 6 de la tarde para exigir la depuración de responsabilidades por la gestión deficiente de la última dana. Bueno, pues lo dicho, diferencias morales entre la extrema derecha y la extrema izquierda. No son sólo ciudadanos particulares, no son sólo las organizaciones caritativas las que están movilizándose. No son sólo asociaciones próximas a grupos políticos. También los grandes empresarios están tratando de aportar. Como contábamos en la anterior noticia, son muchas las entidades civiles que se han unido para aparear los efectos de la dana, especialmente en Valencia. Pero no sólo ellos han querido unirse para ayudar en esta situación. Varias son ya las empresas privadas que han decidido aportar su granito de arena a los afectados. Inditex ha anunciado una donación de 4 millones de euros a Cruz Roja y Caritas, incluyendo ropa, calzado y productos para el hogar para distribuir entre los damnificados. ACS ha contribuido con un millón de euros a través de la campaña solidaria de la Fundación Real Madrid y Cruz Roja. Apple, por su parte, también ha informado que realizará una donación para apoyar las labores de ayuda tras las inundaciones de la región de Valencia. Amazon, en colaboración con Cruz Roja, ha habilitado en su portal un espacio para donaciones económicas a partir de 5 euros destinadas a los afectados por este desastre. Otras empresas como Telefónica, Repsol, CaixaBank y Unicaja también han contribuido con apoyo para aliviar la situación. Por último, en el ámbito del entretenimiento, el Chocas e Ibai han anunciado que van a enviar 10.000 platos de comida y varios pales de agua estos días para las familias afectadas. Bueno, pues de las primeras empresas o empresarios en ofrecer ayuda económica para los afectados por la DANA, pues estaba, como casi siempre, Amancio Ortega. Ya saben ustedes, ese señor que se dedica a cosas tan despreciables para la izquierda de este país como donar máquinas de tratamiento contra el cáncer a los hospitales. Bueno, pues 4 millones de euros creo que fue lo que ha donado Amancio Ortega ayer mismo. ¿Quieren ustedes creer que ya salieron en las redes sociales los habituales cretinos de la extrema izquierda a criticar a Amancio Ortega por la donación? No lo pueden evitar. Dentro de los mensajes de las redes sociales, pues hubo uno que me hizo mucha gracia, de uno de los tuiteros de lengua más afilada que hay en las redes, que es un chino de China. Bueno, donde cuando se anunció lo de los 4 millones que había donado Amancio Ortega, pues contestó, pues entre eso y lo que ha donado UGT ya tenemos 4 millones de euros. Efectivamente, la diferencia está en que a Amancio Ortega uno le puede esperar en las catástrofes, pero uno lo que no va a esperar es que UGT o comisiones donen 4 millones de euros, ¿verdad? Parece, vamos, si sucediera diríamos, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido algún tipo de mutación en este país? En fin, de nuevo, pues diferencias morales entre los que ayudan a la gente, los que se pasan la vida creando riqueza y luego ayudan a la gente, y los que se pasan la vida depredando riqueza y viviendo a costa de los demás, y que luego, por supuesto, a la hora de ayudar, pues no solo no ayudan, sino que encima critican al que lo hace. Bueno, no ha pasado del todo la emergencia, el AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, pues sigue avisando de posibles problemas en algunos lugares, escuchen. La AEMET advierte que la dana se desplace hacia Huelva y Baleares con riesgo de dejar más de 100 litros por metro cuadrado de agua. Hoy la dana continuará provocando lluvias intensas y persistentes en la mitad occidental de Andalucía, el Bajo Ebro y Baleares y podría afectar al sur del sistema central occidental. También se prevén precipitaciones en el suroeste peninsular, Levante, Aragón, Cataluña, Baleares y el suroeste de Castilla y León. Sin embargo, son poco probables en el norte de Galicia, la región Cantábrica, el norte de la Meseta Norte y el Alto Ebro, aunque no se descartan totalmente en estas zonas. Por último, recordar que Andalucía, Cataluña, Extremadura, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares continúan en aviso grave por lluvias. Bueno, pues mucho cuidado a la gente en Huelva y en Baleares, tengan precaución, eviten desplazamientos si pueden y vamos, que estén atentos a lo que puedan decir las autoridades y también la EMET a través de las redes o a través de los medios de comunicación. Parece que esta gota fría pues ya no va a dejar episodios tan dantescos como los de Valencia, pero recalco lo de parece. Este tipo de fenómenos meteorológicos, si tienen algo, es la imprevisibilidad. Vamos, que puede pillar a todo el mundo por sorpresa y por tanto, pues más vale prevenir que curar. Tengan especial precaución los habitantes de Baleares y de Huelva. Y vamos con la corrupción. Ya sé que a Sánchez le gustaría que dejáramos de hablar de la corrupción y solo habláramos de la catástrofe, pero hay que hablar de ambas cosas. Y la noticia que hoy, que ahora les va a comentar Don Erick Gutiérrez y que trae hoy The Objective, es pues de lo más estupefaciente, de lo más sorprendente que uno pueda imaginar. O sea, me decía Don Erick Gutiérrez antes de empezar el programa, es que estaba leyendo la noticia y no daba crédito. Escuchen. The Objective revela que Rubén Villalba, guardia civil vinculado a la trama Coldo, utilizó su portátil horas después de que se le incautaran todos los dispositivos móviles. Cabe resaltar que Villalba, encargado de la seguridad de la trama, realizaba barridos en sus vehículos y distribuía teléfonos opacos para proteger las comunicaciones, tareas que le habrían reportado 88.000 euros y un puesto en la Embajada de Caracas. El 3 de marzo de este año fue detenido cuando intentaba tomar un vuelo a Venezuela. Poco después solicitó hacer una llamada urgente, por lo que los agentes les precintaron uno de los teléfonos incautados, permitiéndole una llamada por WhatsApp. Al finalizar puso el móvil en modo avión y los agentes lo precintaron de nuevo. Un tiempo después Villalba pidió usar su ordenador personal y se le permitió acceder a él durante un tiempo prolongado. La operación se repitió con un pendrive, que también se le permitió utilizar antes de ser nuevamente precintado. O sea, la Guardia Civil detiene a Rubén Villalba, que creo que era comandante, ¿no? Que este es el que proporcionaba los teléfonos seguros a la trama. Este es el que le hacía favores. Se le incautaron decenas de miles de euros encima cuando se le detuvo. Este es el que la trama envía a la embajada de Caracas, destinado, pues no sé si como premio, como refugio o como qué. Bueno, pues le detienen. Le incautan el móvil, el ordenador, un pendrive. Y horas después de que haya sido detenido y hayan sido requisados y precintados esos efectos, va el tío y dice que necesita hacer una llamada urgente. Y entonces le entregan su móvil y la hace. Y va el tío y dice que necesita usar su ordenador. Y entonces le dejan usar el ordenador durante un largo tiempo. Y va el tío y dice que necesita el pendrive y se lo dejan usar. Pregunto. ¿Hubo destrucción de pruebas en ese intervalo? Cuando le dejaron usar el ordenador, ¿aprovechó para borrar algo? Cuando le dejaron usar el pendrive, ¿aprovechó para quitar información? Quizá interesante. ¿Cómo es posible que a un tío detenido se le incautan una serie de dispositivos electrónicos y al cabo de unas horas se le permite usarlos? Esta información es un escándalo especialmente grave. Y espero que el juez de la trama Coldo, pues, en fin, tome medidas para ver cómo es posible que a este señor se le permitiera eso. ¿Qué complicidades tenía? ¿Qué fue lo que hizo cuando se le permitió? ¿A ustedes les parece normal? No me extraña que don Eric se quedara estupefacto, como me he quedado yo estupefacto esta mañana cuando he leído esta noticia. Bueno, nada. Vamos con asunto internacional porque ayer Israel daba a conocer, pues, un aviso. Escuchen. Los servicios secretos israelíes anticipan que Irán podría atacar a Israel antes de las elecciones en Estados Unidos utilizando bases en Irak. Según ha afirmado Axios y Reuters, Teherán recurriría a milicias pro-iraníes en Irak para evitar una represalia directa de Israel contra objetivos en Irán. La inteligencia iraní ha señalado que si se lleva a cabo el ataque incluiría un gran despliegue de drones y misiles balísticos. Además, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, José Insalami, advirtió recientemente que Israel cometió un grave error al atacarlos y afirmó que la respuesta de Teherán será diferente a cualquier escenario que Tel Aviv pueda prever. Cuando se produjo el ataque con 181 misiles balísticos de Irán contra Israel, ya dijimos que habría respuesta de Israel. Vamos, lo dijo Israel. Netanyahu dijo que se respondería a ese ataque en el momento y en la forma en que Israel considerara más adecuado. Y pasaron muchos días antes de que Israel respondiera y respondió enviando tres oleadas de aviones contra Irán y destrozando todo lo que es su defensa antiaérea. Y dirán ustedes, ¿por qué no atacaron el programa nuclear iraní? ¿Por qué no atacaron el palacio presidencial? ¿Por qué no atacaron instalaciones del ejército de otro tipo? Bueno, pues porque lo que hizo Israel con esas tres oleadas de aviones fue dejar a Irán desguarnecido. Israel hizo una respuesta limitada. Lo que hizo fue romper la posibilidad de Irán de defenderse de futuros ataques con sus baterías antiaéreas. Mientras que Israel tiene la cúpula de hierro y otros mecanismos para poder parar a los aviones, a los misiles, a los drones que le lancen desde fuera de su territorio. Irán, en estos momentos, se ha quedado, pues como terreno franco, no tiene manera de parar futuros ataques. Es decir, era un mensaje de Israel, probablemente consensuado con los Estados Unidos, diciendo, mira, a partir de ahora podemos hacer lo que queramos. Podemos atacar tus instalaciones nucleares, podemos atacar los cuarteles de tu ejército, podemos atacar el palacio presidencial, podemos hacer lo que queramos porque te hemos dejado sin defensas antiaéreas. Es decir, era una manera de lanzar un golpe duro contra Irán sin tampoco llegar a provocar la escalada definitiva del conflicto y una guerra abierta entre los dos países. ¿Cuál fue la reacción de Irán a eso? Pues la reacción de Irán, por parte de un alto cargo del régimen iraní, fue poner un mensaje en las redes diciendo que Israel lo iba a pagar caro, que iba a haber respuesta, y al poco tiempo borró el mensaje. Y dices, anda, leche, ¿y esto? Bueno, pues hay dos posibles explicaciones a esa amenaza luego retirada. Primera explicación, pues que cuando puso ese mensaje el gobierno iraní recibió una llamada del interlocutor estadounidense a decirle que ni se le ocurriera que Israel había destrozado las defensas antiaéreas y que el siguiente ataque sería devastador contra los objetivos que a Israel le dé la gana y que por tanto ni se le ocurriera a Irán responder. Esa puede ser una explicación. Ante esa amenaza transmitida de manera no pública, pues Irán recula y da por zanjado el asunto y aquí paz y después gloria y no voy a responder y a cambio, pues no, me bombardean, por ejemplo, mis instalaciones nucleares. Hay una segunda explicación. Alternativa. Alternativa, pero no excluyente. Que es que Irán, la reacción inicial sea amenazar a Israel con responder al ataque, perdón, al contraataque de Israel y luego se dan cuenta de que casi es mejor, para evitar futuras represalias, volver a utilizar a títeres. Porque el asunto es que durante años Irán ha estado bombardeando a Israel, pero siempre a través de organizaciones interpuestas, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano. Hezbollah ha lanzado miles y miles y miles de misiles a lo largo de los últimos años contra Israel. Solo desde el 7 de octubre, por más de 8.000. ¿Quién lanza esos misiles? ¿Hezbollah? No, los lanza Irán. Es Irán el que ataca a Israel. Lo que pasa es que lo hace a través de personas interpuestas, de organizaciones interpuestas, para poder decir que no tiene nada que ver. Pero ¿quién le suministra el dinero y quién le suministra las armas a Hezbollah? Pues Irán. Y de hecho está constatada la tutoría de la Guardia Nacional iraní, perdón, de la Guardia Republicana iraní sobre Hezbollah. Y de hecho, si recuerdan ustedes, en el ataque con los busca personas, donde neutralizaron a miles de terroristas los israelíes de una atacada, pues uno de los que tenía ese busca personas que Hezbollah utiliza para comunicarse era el embajador iraní en el Líbano. Y en algunos ataques en el Líbano contra objetivos de Hezbollah han muerto miembros de la Guardia Republicana iraní o de la Guardia Nacional iraní o como quiera que se llame. Irán utiliza a Hezbollah para sus ataques. Bueno, pues una explicación alternativa a ese retirar el tuit de amenaza contra Israel por parte del gobierno iraní es que a lo mejor han decidido, y a eso apunta la alerta que ayer daba Israel, atacar otra vez a Israel, responder al último ataque, pero no directamente ellos. Y lo que ayer advertía Israel es de que los servicios de información israelíes han detectado que milicias pro-iraníes tienen previsto lanzar un ataque desde territorio iraquí contra Israel. Es decir, de nuevo, utilización de organizaciones interpuestas. Lo que no sé es si Israel va a seguir aguantando este perpetuo juego que permite a Irán, pues que encima Occidente no le sancione como agresor. Ah no, yo no he sido, ha sido Hezbollah. Ah no, yo no he sido, han sido las milicias chiíes de Irak. Es todo un juego de farsa. Un juego en el que hay mucho Occidental colaborando en que Irán se vaya de rositas en todos los ataques que ejecuta contra Israel y, por cierto, contra políticos europeos. ¿Ustedes creen posible que Irán organice un atentado en suelo europeo contra un expresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Cuadras, y no se haga la más mínima protesta diplomática? ¿Cuántos cómplices tiene Irán en Europa? Porque esa es la pregunta. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente que trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz viernes para todos y feliz día de todos los santos a los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es seguimos muy de cerca toda la información actualizada de lo que ha pasado, esa catástrofe que se ha desatado en varios puntos de España como consecuencia de la gota fría. Y también estamos pendientes de las elecciones en Estados Unidos que se celebran ya la semana que viene, el próximo día 5 de noviembre. En los últimos días se han producido un diluvio de acciones judiciales en el país para evitar el fraude electoral. Más allá de Virginia hay otros estados que también están denunciando irregularidades en las solicitudes de voto. Ya saben que en Estados Unidos el sistema electoral es bastante distinto al que tenemos en España y también da pie a que puedan darse situaciones bastante extrañas. Carlos Esteban nos cuenta todos los detalles sobre ello ahora mismo en Gaceta.es. Como siempre, recomiendo las columnas de opinión a nuestros oyentes, además de muchas más cosas que llevamos en este día en portada. Gracias, Mañanas en Libertad y feliz viernes para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. A breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.